El gobierno ignora al Banco Central Europeo. Sánchez mantendrá el impuesto a la banca pese al documento en contra del BCE. Víctor Casas. Varios miembros del gobierno aseguran que el Ejecutivo seguirá adelante con el impuesto a la banca. Dicen que es momento de que las entidades financieras arrimen el hombro y hablan incluso de un informe de corta y pega del Banco Central Europeo. Todos han señalado en las últimas horas que mantienen, que van a mantener ese impuesto. Víctor Casas. Con más o menos virulencia, varios miembros del gobierno se han pronunciado sobre el informe del Banco Central Europeo. El último de ellos, como escuchaban el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, desde Portugal, ha asegurado que el Ejecutivo seguirá adelante con su hoja de ruta y creará ese impuesto a la banca. También ha criticado con dureza al vicepresidente del Banco Central Europeo. Recuerda que Luis de Guindos fue ministro de Economía del Partido Popular y por eso, con ironía, dice que le agradece sus consejos, pero que el gobierno seguirá adelante. Tajante también se ha mostrado la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, que asegura que el Ejecutivo seguirá adelante con sus planes, pero se abre a incorporar mejoras. Mejoras que Félix Bolaños también ha asegurado que estudiará el gobierno, pero que no van a admitir en ningún caso que los sobrecostes de la banca repercutan en los clientes. Más duros se han mostrado los titulares de Hacienda y de Seguridad Social. María Jesús Montero ha asegurado que el Banco Central Europeo vela por la buena salud de las entidades financieras, pero que el gobierno de España lo que prima es el bienestar de la sociedad española. Y el más duro, sin lugar a dudas, José Luis Escrivá, que habla de un informe de corta y pega del Banco Central Europeo. Gracias por ver el video.